Estamos en alta siempre, ah Eh, oye, estoy siempre en un avión como el Señor de los Cielos Cada vez más el círculo lo cierro No quiero falsos ni en el estudio ni en el entierro La vida es una, por eso no me aferro Estoy siempre en un avión como el Señor de los Cielos Cada vez más el círculo lo cierro No quiero falsos ni en el estudio ni en el entierro La vida es una, por eso no me aferro Estos cabrones no pueden saber cómo nos movemos Cogí malicia cuando esta vez no vemos Un pan a mí otra, una corta para darle un tiro a otro Y dije, dame calla, hablando resolvemos No trates de irte por encima de mis palabras Desaparece, abra cadabra Yo tocaba las puertas y nada No se sorprendan cuando pa' arriba abran Cabrón, los míos no hablan, solo ejecutan Yo encima de estos ritmos estoy muy hueputa Que nazca otro My Tower por pagar A My Tower en verdad es lo que menos me preocupa Cómo te sientes, yo me siento mejor que nunca ¿Qué te molesta? Que me hagan tantas preguntas Estos cabrones no hacen uno por más que se juntan Hijos de puta por si me buscan Estoy siempre en un avión como el señor de los cielos Cada vez más el círculo lo cierro No quiero falso ni en el estudio ni en el entierro La vida es una, por eso no me aferro Estoy siempre en un avión como el señor de los cielos Cada vez más el círculo lo cierro No quiero falso ni en el estudio ni en el entierro La vida es una, por eso no me aferro Si viajo en jeff privado yo me siento como amado Tú no tienes lo tuyo así que es un belguille malo El perico se vendió, no soy el que lo inhalo Mi música es pa' todas las putas y todos los sanguinarios Sigan con enemigos imaginarios Tengo un palo bisexual que no ha salido del armario Quien sea que se la busque no la hace ni novenario Costa Rica hubiese de eso que no se so del alivado Los sanguinarios pasaron dando al ucranio amado Que mi música es un mali malo Que mi música es un mali malo Que mi música es un mali malo Pero mira como el oro No llamo como el este Que quizás nutricionado